Bienvenidos, soy Super S Y estos serán los juegos gratis de Playstation Plus para agosto del 2019 Pues así es, Sony anunció ayer sus nuevos videojuegos Para el servicio de suscripción de Playstation Plus para este mes de agosto Ya, porque estamos en agosto Los títulos de este mes que pueden disfrutarse en Playstation 4 Y que se podrán descargar en la consola de sobremesa Pues son Wipeout Omega Collection y Sniper Elite 4 Y comenzamos con Wipeout Omega Collection para Playstation 4 Que bueno, es un recopilatorio que incluye las remasterizaciones de Wipeout HD Wipeout Fury y Wipeout 2048 Espero que lo esté pronunciando bien De este modo podremos jugar a una resolución de 1080p en Playstation 4 Y de 4K dinámicos en Playstation 4 Pro Con ambas versiones funcionando, eso sí, a 60 imágenes por segundo Además, los gráficos han sido renovados Y la banda sonora es completamente nueva Incluyendo 28 temas licenciados de artistas como The Chemical Brothers o The Prodigy Y también pues se mantendrá el multijugador a pantalla partida Y el online hasta 8 jugadores Bueno y por otro lado, dentro de estos dos juegos Que bueno, me esperaba otra cosa Pues me quedo con Sniper Elite 4 Si, me quedo con el No sé por qué Tampoco es que sea tan bueno Bueno, Sniper Elite 4 Que es la nueva entrega de la emblemática saga de francotiradores de Rebellion Y a través de una combinación de sigilo, primera y tercera persona Pues el juego seguirá la línea cronológica de Sniper Elite 3 Trasladándonos a los eventos ocurridos en 1943 Y concretamente en Italia Allí pues encarnaremos a la gente encubierto y experto francotirador A ver si lo digo bien Carl Fireborn Que luchará codo con codo Pues junto a la resistencia italiana Y el combate contra el fascismo Oh, oh Qué bueno Qué bueno Gracias, bueno Y por aquí ya está todo repartido Todo el pescado está vendido Esperaremos el mes que viene Y nada, dejadme por ahí Que os ha parecido Habéis jugado a estos juegos Ya me contaréis Saludos supersónicos Nos vemos Así Y un beso ¡Suscríbete al canal!